Tommy Portugal que ya está con nosotros, un fuerte aplauso para él Y una fuerte palma para Maestro Chacalón Y la palmitita está arriba El viento vuelve a ser como ayer El viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mí voy yo y la madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era El viento vuelve a ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Y la palma y la palma y una vueltita Una vueltita, una vueltita, una vueltita La chica 6 Una vueltita, una vueltita, ahí Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mí voy yo y la madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Que ayer se vuelve a ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Con aquel entonces tan solo era un niño Provinciano Me levanto Muy temprano Para ir Con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar Yo Tengo padre ni madre Y Derroca mi milagre Solo tengo Esperanza Ay, 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 ay De progresar Como dice el foro fuerte Puse la vida en esta ciudad Ah, ah Donde cortes dinero No hay maldad Ah, ah Con la ayuda de Dios Seguro para Eh, eh Y junto a ti mi amor Feliz seré Feliz seré Uh, uh, uh Feliz seré Uh, uh, uh Y las almas arriba Sabor Ay, 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 ay Con la ayuda de Dios Seguro para Eh, eh Y junto a ti mi amor Fuerte Feliz seré Uh, uh, uh 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 Feliz seré Zapata para Sacalón En el cielo Uh, uh Y las palmas Por supuesto Y Y